Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. El canal de los campeones. Déjeme decir por cuánto vamos. Active la campanita. Dígalo. Ya pasamos los 202,000. Hace rato. 202,000. Pero eso suena lindo. No, pero también me voy a invitar a los amigos también para que se suscriban a mi canal Shami en Instagram. Esa cantidad suena grande. 202,000. Dios mío. David casi no lo sabe pronunciar cada vez que yo lo digo. 202,000. Él me dice cuántos. no es que lo hace con muchas ganas como siempre, toda mi vida es como usted dijo con muchas ganas yo en el canal nacional que tiene 75 no, pero un canal de 120 años y 75 y Luna que es novatica de los más recientes del país somos nuevos hay que reconocer reconocer que el talento de Arelis en las, diríamos, generaciones públicas de Luna ha sido muy, pero muy espectacular, ha sido limpio pero el secretario no va a salir si, si, es verdad pero ven acá negro Peter usted me está interrumpiendo la risa es medicinal tuviste que yo lo puse si, exactamente así Arelis que el mérito es tuyo y un gran equipo de verdad que aquí hay un equipo eso era lo que iba a decidir eso era que hay que felicitar tú me quieres tumbar también no, 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 no sin opacar no, él quería boicotearme si, es verdad usted está boicoteando boicoteando este canal desde que se prenden las cámaras las luces y se abre el telón es de figuras que tienen talentos de sobra y que por eso la trascendencia tan ascendente de Luna TV no, es que somos como una familia de verdad que aquí todo es algo importante Yamira sabe que es más nueva y ella se ha dado cuenta ¿verdad? ella es más nueva aquí pero más vieja en otros lugares donde nunca la habían tratado como aquí no, yo se lo comenté anoche te lo comenté a ti yo dije no sé pero tengo tan buenas vibras aquí en Luna porque me han dado un trato muy exquisito sí entrando en materia o siguiendo en materia y me y me y me y la tratamos bien claro me dan de todo aquí la llevamos a comer pizza entonces ahora entrando en materia mire ya el próximo lunes el presidente de la república con sus funcionarios excepto lo que han tenido que salir los han sacado o lo han sacado o lo han obligado a salir sí primer año de gobierno de Luis Abinader yo no voy a entrar en materia de qué está bien de qué está mal luces y sombras exactamente yo lo que voy a decir en este momento los funcionarios que están empañando la buena obra de gobierno lo va a decir que viene realizando claro que lo voy a decir Luis Abinader usted no se atreve atención a mí me gustaría poner el teléfono para que la gente diga y para que la gente diga sí cuáles son los funcionarios que ellos quieren o creen vamos a hacerlo o que deben ser ubicados vamos a dejar el teléfono mientras yo voy diciendo los míos cuáles funcionarios que están haciendo un buen trabajo y que la ciudadanía entiende que se deben quedar que deben quedarse porque están actuando pero yo voy con lo que tiene Luis que sacarlo definitivamente inmediato de que lo primero que vaya a decir sea eso ni saludos sino que debe de hacer atención atención Luis Abinader Ito Bisonó que nunca te ha mentido Ito Bisonó Ito Bisonó de primero y que ha hecho mal que ha hecho mal no se no ha hecho nada pero él es que sube él es que sube y baja la tasona pero no es que no es él es un sistema que viene de muchos años y que hay acuerdos internacionales él ofreció modificar el sistema lo ofreció y le dieron la oportunidad pero vamos a dar la oportunidad David él planteó una fórmula oiga pero hagan sus comentarios déjenme decir los nombres de lo que yo entiendo pero cuando cuando termine no voy a hablar pero cuando usted dice propone el funcionario que debe Luis Abinader quitar de su puesto entonces déjenos opinar y después usted dice el segundo no porque más si ustedes se lo toman todo usted quiere salir de eso porque se va a arrepentir pues vamos podría arrepentirse Lindbergh Cruz ha sido una vergüenza agricultura atención Lindbergh Cruz debe de estar en primera lista ahí se aparece primero ahí deligne ascensión deligne ascensión de obras públicas ese es otro señor presidente que usted debe de tomarlo en cuenta para la sustitución mandarlo para su casa trátenlo con más respeto ese es otro ese es un funcionario que debería que hace tal y tal no le falta el respeto diciendo lo que es otro porque es otro otro de lo que yo entiendo pero diríjase con más respeto entonces ellos cuatro nada más no no ahí falta Tony Peña Guava se va el gabinete completo pero venga acá como con sus cuatro son cuatro vamos Tony Peña Guava que lo tenía ahí David gracias me iba a continuar con él el teléfono vamos a poner el teléfono ahí está conectado ya ya pueden llamar vamos a colocar el Carlos el numerito en pantalla por favor para que la gente se pueda comunicar con nosotros ahí está Tony Peña Guava como el que hace algo en la policía que sale deshonrosamente lo cancela baja deshonrosamente así deben de hacer con Tony Peña Guava quien más un gabinete gabinete social tu amigo Chubasquez es para los seis que yo creo Chubasquez es otra de la vergüenza que ha tenido el presidente Luis Abinader esos son los míos para que el presidente sustituya desde el próximo 16 y que al otro día comience inmediatamente a ejercer sus funciones lo que él asigne inmediatamente permiso usted quiere que esos funcionarios vayan a sus casas o que esos funcionarios sean sustituidos o sea cambiado de puesto el teléfono está sonando el gobierno del PLD cancelado que lo cancele que no lo manden pero vamos a escuchar al pueblo que los desvincule los destituya saludos buenas se fue Esamello vamos con la próxima ahí está la próxima inmediatamente ahí está el pueblo no quiere usted que se quede hola no quiere que se vaya hola señor director no tenemos retorno aquí no se está escuchando démele ahí sonido saludos buenas hola no se está no lo estamos escuchando aquí ¿será el audio del televisor? chequea el volumen dile por dónde está llegando que no es por por lo por lo habitual ¿o cómo? a la línea negra de Amé a la línea de la mesa muchachos por ahí es que está saliendo nuestro técnico de piso ahora entonces vamos a ver si logramos un mejor retorno para escuchar a la población para que vengan de sus opiniones negropiter espérate y y macarrulla ¿qué tú crees? ay y Lisandro ay y ese es que su compañía fue sometida esa está caliente también exacto está caliente a ver hola si saludo ¿a quién tenemos por ahí? ¿a quién usted cree que debe el gobierno sustituir o cancelar de su puesto mandar para su casa? ay Andrés No, no, no Andrés No, no, no No estoy de acuerdo Yo tampoco estoy de acuerdo con esta llamada Andrés Burgo está haciendo el trabajo Sí, pero permiso permiso tremendo funcionario Permiso vamos a escuchar la gente vamos a discutir con lo que opina la gente No, no vamos a escucharlo Ok Siga ¿otra llamada? ¿Qué es lo que está haciendo su trabajo aquí en Santiago? Andrés ¿Cómo fue esto? Hola Andrés Bueto está haciendo su trabajo a ese no Andrés Bueto no Gracias Andrés Burgo no Gracias señor Ok Muy amable está disponible una vez más el numerito en pantalla márquelo ahora márquelo ahora Bueno pues a opinar de la opinión de nosotros Sí, sí Sobre todo la de ellos dos Sobre todo Eso no coincide con el pueblo No Imagínese Déjela la próxima llamada Adelante señor director Hola ¿Quién nos habla? No sé Hay un problema Sube la voz hermano Sube la voz No está saliendo atención al cargado de sonido No tenemos sonido aquí Y que el presidente también lo pongan ahí para que no se le olvide Ya eso es fuera después de que el discurso y cuantas cosas Luego de que barra Sí ¿A quién? A todos los funcionarios que van a estar ahí que le diga a todos que comiencen después de ese primer año a cogerle llamada a los miembros a los miembros de las bases que ayudaron a que el partido revolucionario moderno hoy esté en el poder porque la mayoría de esos funcionarios incluyendo lo que mencioné que hay que sacar y lo que se van a quedar no le cogen llamada a nadie que desde el próximo 16 y el 17 esos teléfonos lo pongan a funcionar y que cojan las llamadas de esos que se quemaron las pestañas día y noche para que hoy Luis Abinader fuera presidente Hola Saludos buenas Buenas ¿A quién tenemos? Antonio Rico y tú ¿Cuáles son los funcionarios que hay que cancelar desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista hay que cancelar prácticamente a ver no hace tiempo que se está diciendo todo para los funcionarios que todos ustedes los medios de comunicación que tienen que cancelar lo único es que están tomando demasiado tiempo a esos maleantes ¿Ok? Me saluda mi sobrina y me dice la bendición ¿Tú dices que a todos los funcionarios? No a todos los funcionarios porque ustedes mismos le están poniendo claro claro a ellos ¿No entienden? No solamente ustedes todos los medios de comunicación le están diciendo cuáles son los funcionarios que están actuando mal Sí porque nosotros tenemos una retroalimentación del pueblo el pueblo diariamente está llamando a los programas Exactamente Él dice a todos los medios están para eso ¿Y cuál es la razón de que gente que tú llamabas porque hoy está ocupando un puesto no te coge el teléfono? Y es su experiencia que usted tiene muchos amigos dentro de ese gobierno que no le contestan la llamada eso es verdad Valisa toma llamada No, no para nada Tenemos otra llamada de provincia Vamos a tomarla Pero antes usted se comunicaba con él Claro que sí Valisa Hola Hola Buenas Buenas García El que tiene que sacar ahora es a García pues el No nos escuchamos Así es imposible Así es imposible señor director En sonidita Aquí en el televisor Sí Podemos Debemos ponerlo aquí en medio Porque no hay manera El pueblo quiere expresarse Sí Y nuestro técnico de sonido no tiene el interés de que el pueblo se exprese de que escuchemos La dinámica es que el pueblo se exprese y que nosotros podamos comunicárselo Vamos a ver No, no, yo no me he irritado No, a mí no sé Ok Buenas Acérquelo un poco más entonces Sí Ahora mismo tenemos dificultad Y yo quiero que el pueblo se exprese Y el pueblo está llamando que es lo importante Está llamando Es la razón de la dinámica Exactamente Oye, ¿cómo se llama? Luna con el pueblo Claro Que el pueblo se exprese Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Lo tenemos ahí, sonido Saludos Vamos a ver si lo tenemos por ahí Saludos Buenas Estás al aire Cariño Adelante En este país Buenas Sí, mira Hay un funcionario que mira no le coge la llamada a nadie Oye, que mira nos bajamos con los toros bajamos somos delegados trabajamos en la campaña Oye, que como toros Andrés ¿Cuál es ese? Que se lo saquen ya a Andrés Cuesto ¿Cuál? Él está coincidiendo conmigo que no le cogen la llamada que se bajó ¿Cuál es ese funcionario? Andrés Cuesto Andrés Cuesto Ay, Andrés Cuesto Que no le coge llamadas Andrés Yo le dije que usted no va a discutir con los televidentes Pero no estoy de acuerdo con él Deme el número a ver si me lo coge Andrés lo coge Sí, yo lo llamo Yo sé que no Andrés es uno de los pocos funcionarios que coge el teléfono Otra llamadita aquí Vamos a ver De lo coge a ti Y el de de Norte Sí, sí Hola ¿Por qué no hablamos? Con Isabel de Las Colinas Isabel Adelante, Isabel Yo quiero que quiten a Andrés Burgo de Corazán Andrés Burgo Ay, no Se lo van a llevar a Andrés Burgo Gracias El problema es ¿Qué pasó? Que Andrés Burgo La gente Permiso, Peter Permiso Ok Déjame defender a esa gente Andrés Burgo No, Andrés está en una empresa clave muy importante para cualquier gobierno Exacto Entonces lo mismo pasó en los gobiernos de Danilo Medina Ay, no no compare Ay, no no Permiso Funcionarios malos ahí No, no Espérate Pero no se pueden comparar No Entonces cuando tú no le mandas a esta gente a la población tú no le mandas ese líquido que es lo más importante que necesitamos para vivir Sin embargo todos los meses le mandan una factura Así Religiosamente Cobrándole una factura Pero no bajan Pero en el caso de Andrés Burgo Y recibiendo agua una vez al mes No coincido contigo compañero En el caso de Andrés Burgo es muy diferente Cuando estaba el gobierno pasado no se hacía ningún tipo de interés La llamada Vamos a oír la gente mejor Ninguna intención Andrés Andrés trabaja muy bien en el corazón Para todo el mundo mi hermano Hola Hola Bienvenido hermano Placer escucharte Tiene que estar preso también en este general de aquí de Santiago Porque no trajo que de Santiago y que la cosa después del público Ahí Máximo Báez no lo quieren en Santiago Le dije antes de ayer esa problemática que tenemos en Santiago de los atracos los robos en las calles en las rutas de Concho Le dije que me topé Negro Peter el lunes en el departamento de robos en la base y los carros de Concho de la M de la M No, no pero a este programa vamos a traer a Máximo Báez Aibar para que ustedes le pregunten Claro que sí Yo prefiero que él no venga y que se vaya para un barrio a trabajar y a darle seguimiento a los temas No ha venido a un programa Pero están trabajando Congraciado donde las preguntas parece que fue que se las hicieron se las redactaron antes Prechas Sí, así no Enlatadas Sí, así es Otra llamadita Dígame ¿Qué funcionario usted quiere que se vaya? Hola O que se vaya no Se lo lleven Se lo lleven Hola Sí, buena Saludos ¿Cuándo usted Ustedes lo lleven Santiago y usted se va de la favorita ¿Cuándo usted va a tener un comandante dirigiendo la policía de Santiago que siga para algo que no acabe con los ladrones que tú tú quieres que se lo lleven se fue el comandante de Santiago que no lo quiere aquí Máximo va a Saibar Bueno Yo creo que como me dice un compañero comunicador Vamos a darle tiempo Claro Buscando su pensión ¿Cómo va a ser? Ah No ha hecho nada Ah Ya No, pero el grupo de los seis pensionados fue muy reciente no creo que ya lo vayan a incluir No, no, no Hay una fecha muy especial el 16 de agosto El 16 pero no creo Que le hagan un pequeño espacio a ver si Santiago respira un poco A Máximo que se lo lleven de ahí no debieron traerlo No que se lo lleven no, no debieron traerlo ¿Dónde mando? Y el jefe de la policía el director nacional de la policía es otro también Le falta ¿Dónde mando? Óigame Le falta ¿Dónde mando? Para poder controlar Son oficiales de oficina El hombre de las bocinas que se quedara Prefiero a ese Prefiero a Ten Ok Ahí está el número de pasaya ¿Qué funcionario usted quiere que se vaya? Que está muy bien Ten, me dijeron Ah, sí Tiene los bonos muy altos ¿Cómo? Muy altos Ajá ¿A dónde? En Cabildeo, allá En Barahona está él Los bonos Ah, los bonos con la presidencia Sí Pero no creo Sabroso Que muevan a No, no creo Póngame mello a la llamada Por favor Edward Sánchez Lléveselo Señor presidente Lléveselo Dale mello a la llamada Que hable el pueblo Hola Buenas noches Saludos Bienvenido Muchas gracias El que yo quiero que quiten el próximo 16 sea el director del Gran Teatro del Cibao Todo Todo No Vamos a escucharlo ¿Por qué? Bueno Porque ese señor vive en Santo Domingo Y todo lo de él es de Santo Domingo Entonces Que se vaya a vivir para allá Y se quede allá Permiso Una pregunta Una pregunta Oye Televidente ¿Nos puede aportar el nombre? Que en este momento creo que se me fue el nombre No lo sé Yo nunca lo he visto ¿Nos puede recordar el nombre de este joven Sí Un joven Bueno Ahora mismo Creo que se llama Richard Algo así es No, 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 no Fíjate Gracias No defienden No recuerdo Pero lo primero que él hizo fue cancelar a todo el vivo Bueno Pero que él llevó su gente David ahí Pero él es un profesional del área artística Y sabe muy bien lo que está haciendo Y va a trabajar mucho por el teatro Él es de Santo Domingo pero conoce muy bien el área de Santiago porque ha trabajado aquí Y él es un especialista en musicales El teatro va a ser para musicales Ok Sí, sí Todo lo que él ha hecho es montar musicales en el gran teatro del tío Solamente Nada Bueno Pero es un Sus musicales Nada más Sus no Todo lo que sea No, no, no Sus musicales Todo lo que sea No, no, no Sus musicales Sus musicales Nada más Estoy de acuerdo con él La subdirectora del teatro que es la señora Tuti Swain ¿Verdad? Ella es su directora No, no, no Ya Tuti no está No, ella no está Porque ella tenía todas las condiciones también para ser directora del teatro Buenas noches Buenas Cariño ¿Cuál funcionario? Yo quiero que lo saquen a los seis junto con Luis Abinadel ¿Cómo? Que lo saquen a todos junto con el presidente Ay Dios mío No, así no Hay maldad Hay maldad Claro que hay maldad Pregúntele ¿Cuál es su partido? ¿De qué comité de base tú eres del PNB? ¿Aló? ¿Se fue? ¿Se fue? No la saques Millo déjala Llama de nuevo Para preguntarle a ver si llama de nuevo ¿De qué comité de base? ¿De qué lado? Bueno, pero también ella tiene derecho a hablar No Y nadie le está diciendo que no Exactamente Ahí están los números en pantalla Marquen ahora 809-226-3353 Marquen ahora Algunos lo van a coger para ver el discurso del presidente Algunos no Luis Marcel Ricardo Ay Luis Marcel Ese es el nombre Luis Marcel Luis Marcel es un tremendo profesional Es un artista Así es que él debe seguir en el teatro Ahí está mi amigo Francisco Sanchis Y está trabajando Está haciendo No Pero que esta condición no importa Pero no tiene nada de malo lo que le haya dicho Dios mío Es que hay bandada en sus palabras David Yo no lo había visto Es la primera vez Que se ha afeminado no es un problema Eso no es problema Si es profesional y hace el trabajo No Lo estoy diciendo Yo lo que estoy Que alguien me dijo Cuando trajeron que era medio Pero yo no lo había visto Pero usted debió mirar sus cualidades profesionales Exactamente Él no conoce el currículum Él conoce nada de lo que está ahí mirando nada más sus fracciones No me interesó tanto que no miré su currículo porque es que no me interesó ni saber quién es Tú querías que pusiera una persona de Santiago Tenemos una llamadita y vamos a ver qué dice el pueblo Santiago ¿Qué pasa? ¿Veo la foto? Míralo ahí Míralo ahí Ay, qué bello Es hermosa Dios mío Yo sé que es lo que le pasa a Negro Peter Yo te voy a decir lo que le pasa Una llamada más Permiso Permiso Vamos, aquí está La llamada y después digo Hola Sí, buena noche Yo fui la persona que acabo de llamar Ah, qué bueno Defiéndete, mi amor Junto con el presidente Ok, mi amor Déjale hablar El presidente Luis Abinadel Junto con su acompañante No están haciendo nada Ok, mi amor ¿De qué partido tú eres? Cariño Dígame ¿De qué partido y a qué comité de base tú perteneces? Yo era del partido de Luis Abinadel ¿Qué era? Mira Gracias Ella es Perremeísta Tenemos que irnos No, no, no Déjame No, no, no No, un segundo Un segundo Permiso Siéntese Pero ven acá ¿Qué es esto? Es que nos vamos No, no ¿Y qué es esto? Pero espérate 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 El 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 El